Primero una disculpa al auditorio que nos está viendo, esta pelea, estos pleitos, esta extrema polarización a la que ustedes han llevado al país es lo que la gente hoy la tiene cansada de la oferta vieja política que tienen sobre la mesa. Primero garantizarles, México va a volver a sonreír y va a volver a sonreír con Movimiento Ciudadano y Álvarez Maínez, porque esta elección, y eso lo entendimos desde un principio porque hemos escuchado a la gente durante años, no se trata de quién es el más corrupto, como les encanta a ustedes estarse acusando, de llevar a los más corruptos en las listas plurinominales, como lo ha hecho el PRIAM, por ejemplo, sino se trata del futuro y se trata de las propuestas. Los jóvenes, las y los jóvenes, las nuevas generaciones que representamos cerca del 60% de este país, entre millennials y centennials, somos la fuerza política más importante de México. Y lo vamos a ir a demostrar a las urnas. Nosotros con Maínez, y ayer en el debate quedó claro, tenemos una visión de un México nuevo que la vieja política ha legado a la inversa. Tienen la peor política de seguridad que ha tenido el país, que la empezaron ustedes y que ustedes la continuaron, incluso se atrevieron a llevarlo a rango constitucional, con el apoyo del PRI, además hay que decirlo. Porque ser oposición, ser oposición se acredita, se acredita con votaciones, se acredita con el trabajo político, no nada más con los hechos en una campaña para quedar bien. Si alguien ha votado en los congresos en contra de las reformas regresivas de Morena, ha sido Movimiento Ciudadano. En cambio, el PRI ha votado para debilitar al Tribunal Electoral y el PAN estuvo a punto de apoyar eso, tuvieron que bajar la votación. Número dos, votaron para militarizar al país y estuvieron acompañándolo PRI y PAN en esa votación. Maynes ya lo dijo de manera muy clara, para que a México le vaya bien primero las niñas y primero los niños y las infancias, su cuidado y su política pública será la prioridad para nosotros. Por eso viene un México nuevo con Maynes.